The Mandalorian fue la serie más pirateada en todo el mundo en 2020, un dudoso honor en el que esta producción de Star Wars ha tomado el relevo de Game of Thrones. Según un análisis del portal especializado Torrent Freak, que citaron medios estadounidenses como Variety, The Mandalorian, que forma parte del catálogo de Disney+, fue la serie más pirateada el año pasado a través de BitTorrent por delante The Voice y The Westworld. Durante años, el fenómeno de fantasía épica de Game of Thrones lideró esta clasificación de las series más pirateadas. The Mandalorian, que pudo esquivar la irrupción de los rodajes por la pandemia y que se estrenó en octubre de 2020 en su segunda temporada, ha recibido el aplauso tanto de la crítica como de los siempre exigentes fans de Star Wars.